Luigi's Mansion nos sorprendió a todos en Gamecube, no solo por otorgarle el protagonismo al hermano hasta entonces secundario, sino también por su original y encantadora propuesta. Ahora y tras la brillante segunda entrega de 3DS, Luigi vuelve para unir lo mejor de ambas partes y de paso introducir algunas novedades en Nintendo Switch. Luigi's Mansion 3 continúa con la fórmula clásica. El pobre Luigi piensa que se va a pegar unas vacaciones de lujo, cuando de repente todo sale mal y se ve obligado a rescatar a Mario, Pitch y varios Toad que ahora están atrapados en un hotel repleto de fantasmas. Nuestro objetivo es conseguir los botones del ascensor para poder subir a las diferentes plantas y así poder encontrar a nuestros amigos. Según parece, vamos a encontrar un desarrollo más similar al del título original, con un avance más abierto y mayor exploración libre que lo visto en Dark Moon. La misión que pudimos jugar nos pareció bastante lineal, aunque era la parte inicial y no dejaba de ser un tutorial muy elaborado para aprender las mecánicas básicas. Luigi puede absorber y soplar con su aspiradora espectral o usar una luz oscura para ver objetos invisibles, pero también cuenta con nuevas habilidades, como la posibilidad de realizar un ataque que aleja a todos los enemigos cercanos o lanzar un desatascador con el que tira de ciertos elementos. Este último parece que va a tener gran importancia, tanto a la hora de explorar como a la hora de luchar contra enemigos. También vuelve Gomi Luigi, la versión viscosa de Luigi que nos ayudará a avanzar. Gomi Luigi, que podemos invocar en cualquier momento o ser controlado por un segundo jugador, será esencial para completar algunos de los puzles de la aventura. Por ahora solo hemos visto uno muy sencillo, pero estamos deseando conocer todas sus posibilidades. El desatascador sirve para dejar a algunos enemigos indefensos o para interactuar con el escenario. Hay ciertos elementos que podemos abrir lanzándoles el desatascador y luego tirando de él, siendo muy útil para descubrir zonas ocultas, ya que parece que habrá una buena cantidad de coleccionables. En esta demo pudimos luchar contra un jefe final, que nos sorprendió por ser relativamente exigente para el principio del juego, y es que ahora no basta con absorber a un fantasma y tirar de él, ya que tendremos que pulsar varias veces el botón A para hacer un ataque final, estampando al fantasma contra el suelo y debilitándolo para atraparlo. Esta mecánica nos ha gustado, ya que da más variedad y profundidad al combate. De Nintendo 3DS a Switch, el salto técnico es palpable. Luigi's Mansion 3 es un título precioso, con unas animaciones cuidadísimas y unos entornos fantásticos. Nintendo también se ha comprometido a ofrecer una mayor variedad de fantasmas, por lo que estamos deseando ver los diseños finales. Los escenarios también guardan multitud de pistas para encontrar secretos o elementos graciosos con los que interactuar. Sin duda, el trabajo artístico, el uso de las luces y las sombras, los colores, así como las melodías, los grititos de Luigi o los efectos de sonido, hacen que este título nos haya conquistado audiovisualmente. Ha sido un contacto breve pero intenso, y lo cierto es que estamos encantados con Luigi's Mansion 3. Nos parece muy bonito, divertido y, por si fuera poco, hace un esfuerzo notable por evolucionar la fórmula, pero manteniendo sus señas de identidad. Por lo tanto, no creemos que decepcione a los fans e incluso puede ser el mejor episodio para iniciarse en la saga. Ahora toca esperar para conocer en qué momento de este 2019 debutará en Nintendo Switch. Un saludo. 이어